Estrenada en 1991, escrita por Carlos Cuarón y protagonizada por Daniel Jiménez Cacho, quien interpreta a un mujeriego al que le hacen creer que tiene sida. La etapa de la ópera prima de Alfonso Cuarón no fue tan sencilla como muchos creen. Bienvenidos a un nuevo video de Sprog Films, y el día de hoy les presentamos 10 datos curiosos de Solo con tu pareja. Espero que te guste y lo compartas con tus amigos. 1. La idea de hacer solo con tu pareja se le ocurrió a Alfonso Cuarón cuando se encontró con una propaganda que tenía este eslogan. Dibujó unos condones alrededor del título y a partir de ahí comenzó el desarrollo de la historia. 2. Eugenio Derbez fue una de las primeras opciones para el papel principal. A palabras del propio Alfonso Cuarón, Eugenio Derbez era el indicado. El mismo Andrés Bustamante y Eduardo Palomo también fueron considerados, pero a pesar de eso nunca se concretó nada con ninguno de ellos. Y fue Daniel Jiménez Cacho quien se hizo del papel protagónico, aún siendo una de las últimas opciones. 3. Solo con tu pareja no solo catapultó a la fama a su director Alfonso Cuarón. También fue una de las películas que se marcó propiamente en una época en la que el cine mexicano parecía ir en decadencia. La cinta resultó todo un éxito comercial. 4. Alfonso Cuarón tuvo muchos problemas para poder distribuir la película, sobre todo en el extranjero. Tenía al menos 5 distribuidoras interesadas en la cinta, pero el IMSSINE estaba aferrado a ser ellos quienes la distribuyeran. Mientras Cuarón trabajaba para poder distribuirla, el IMSSINE también hacía tratos a sus espaldas, cosa que echó a perder algunos tratos importantes. El director del IMSSINE en ese momento le dijo a Cuarón que si no fuera por el instituto, él no estaría haciendo películas. Al final de cuentas, la película no se pudo distribuir fuera del país. 5. Después de la pelea con el IMSSINE, Alfonso Cuarón se dio cuenta que volver a hacer cine en México sería muy complicado, así que empezó a hacer relaciones con agentes de Estados Unidos. 6. Solo con tu pareja estuvo nominada a cuatro arieles. Mejor fotografía, mejor ópera prima, mejor guión cinematográfico, pero solo pudo ganar la categoría de Mejor Argumento Original. 7. Sin duda, la torre latinoamericana ha sido escenario de un sinfín de filmes a lo largo de la historia cinematográfica mexicana. Pero solo esta película tiene una placa conmemorativa de filmación en las faldas de la antena de la torre, justo donde se filmaron algunas escenas. 8. Al actor y director Sidney Pollack le gustó tanto la película que se declaraba fan de ella. Comparó el trabajo del completo desconocido en ese entonces Daniel Jiménez Caccio con el del gran actor italiano Marcelo Mastroianni. 9. Mira nada más a quien me encontré. Este niño que ven aquí es nada más y nada menos que el hijo del director, Jonas Cuarón, interpretando un pequeño papel en sus primeros acercamientos en el cine. 10. Solo con tu pareja es sin duda una película fundamental de Alfonso Cuarón, pero él mismo ha comentado en varias ocasiones que no volvería a ser otra película de este estilo. Y les dejo un dato extra. Esto sobre la leyenda urbana que existe de que Manuel Lubezki y Alfonso Cuarón fueron expulsados del CUEC. José Felipe Coria, exdirector y egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, y quien conoció a Cuarón y Lubezki en la época de estudiantes, comentó en una entrevista que no fue así. Para sorpresa de muchos, dijo que Manuel Lubezki concluyó la carrera pero a la fecha debe la materia de dirección de actores, mientras que Alfonso Cuarón simplemente dejó de asistir el último año porque había sido papá y tenía que trabajar. Y espero que te haya gustado, gracias por ver este video, recuerda darle like, compartirlo y déjanos tus comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el estreno del próximo video.